La ley laboral en el país le exige al patrón, como su responsabilidad, que ponga condiciones mínimas de seguridad, de tal manera que los trabajadores no mueran en el centro de trabajo. ¿Qué sanción ha tenido el Grupo México? Ninguna. Ninguna. ¿Le sale más barato pagar una sanción que ponga la ley minera o le sale más barato pagar una sanción que ponga la inspección del trabajo que responsabilizarse por la seguridad de los trabajadores para que no mueran en el centro de trabajo? ¿Qué ha respondido el Secretario de Trabajo, el Secretario de Economía, el Secretario de Gobernación? Ni Fox ni Calderón le han dado la cara a las familias. Han dicho, sería una imprudencia meterse a la mina a rescatar esos restos. Y dan como argumento lo dicho por un grupo de expertos traído por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, un panel de expertos extranjeros, unos chinos, unos Estados Unidos, creo que un neocelandés, para decir, ellos dijeron en sus conclusiones que las condiciones de la mina eran, dice el párrafo, inestables e inseguras. No recomendamos el ingreso. Es un párrafo del estudio que presento. De ahí se han agarrado. ¿De dónde se agarran las familias? Del mismo documento, párrafo siguiente, que dice esas condiciones, inestables e inseguras, pueden ser revertidas y modificadas. Y entonces vendría una siguiente evaluación para pensar en el ingreso de los trabajadores. La autoridad se niega, la autoridad se niega a otorgar la entrada a la mina basada en ese papel. Habiendo estudiado, porque favorablemente ha habido ingenieros mineros, rescatistas, mismos trabajadores del carbón, con quienes hemos checado ese informe y esas posibilidades. Y nos dicen, ¿cómo puede uno creer que no podamos entrar a la mina para rescatar a nuestros compañeros? ¿Y si puede entrar una empresa a hacer ganancias sacando carbón? Haríamos lo mismo que hace un empresario para sacar carbón y enriquecerse. La mina se ventila, a la mina se le ponen soportes, se pone un ventilador y se contrarresta el peligro mayor que es el gas metano. Más aún, dicho en la mesa del subsecretario de trabajo, y afirmado por un ingeniero que nos acompaña y que nos ha ido asesorando, 50 años carbonero, que ha hecho los rescates cuando ha habido accidentes en la región carbonífera, le tocó el accidente en 1969 de Barroterán. Se quedó mudo el subsecretario de trabajo cuando le dice, el ingeniero carbonero, vamos a entrar por unos restos, vamos a entrar por los ajedos de los compañeros, no vamos a extraer carbón. El gas metano se libera cuando se extrae carbón. ¿Por qué temerle al gas metano si no lo vamos a provocar? No vamos a tocar las paredes del interior del socavón. Vamos por los cuerpos. El mayor agravio, y ya le va a tocar por el tiempo que me dieron la intervención a mi compañera Jacqueline del Centro Pro de Derechos Humanos, que va a contarles qué hemos hecho con esta situación, es este reclamo por el rescate de los restos de los trabajadores, como mínima reparación del daño que se les ha causado a las familias, por una, no accidente, nosotros no creemos que fue un accidente, es un siniestro, en el que si bien no podemos saber qué pasó a las 2 de la mañana del 19 de febrero del 2006, si sabíamos en qué condiciones estaba la mina en ese momento. ¿Cuál es el temor? Que los huesos hablen, que los huesos digan exactamente qué pasó. Porque cualquier estudio de química forense, de antropología forense, de ADN, nos va a decir en qué momento murieron y de qué murieron. Creemos, y lo decimos con todos esos elementos que hemos reunido en 4 años, que la versión que nos dieron los restos de los trabajadores va a ser una versión contraria a la versión oficial. Versión que un miembro de esta legislatura, un miembro de esta legislatura, diputado federal del PAN, fue a avalar tomando la voz, haciéndose vocero del Grupo México de Germán Larrea. Francisco Javier Salazar Sáenz, entonces secretario de Trabajo, fue a decir, hubo una explosión tal que los trabajadores desaparecieron. No podía quedar nada de un trabajador a 500 o a 600 grados centígrados y suspendemos el rescate porque creemos que no puede haber vida que haya soportado una tal explosión. La propia investigación de la Secretaría de Economía, solicitada por el Servicio Geológico Mexicano a un ingeniero especialista, esa propia evaluación, dice, tengo dos hipótesis de lo que provocó esta explosión. Primera, la sobreproducción. Se estaba exigiendo de más a las propias máquinas que estaban sacando el carbón. Al sobreexplotar en el turno de la noche, las toneladas de carbón se generaban más metano y hacía más explosivo que el ambiente. Segunda hipótesis. Estando así de incrementado el nivel de gas, una chispa de, por ejemplo, equipo de soldadura que no puede estar metido en una mina de carbón, o bien derivada del equipo eléctrico ya obsoleto, fue lo que provocó eso entonces. Es decir, sí debe de haber habido una explosión, pero no todos los trabajadores murieron de una explosión. Los mineros deben haber corrido, los sobrevivientes, a buscar la salida, deben haber llegado donde había un derrumbe, y ahí esperar a ser rescatados. Rescate que nunca llegó. Creemos que esa es la versión a la cual le teme Grupo México, y a la cual le teme un miembro de la actual legislatura, actual diputado federal. Voy a terminar con esto. No hay a la fecha responsables de lo ocurrido. Los inspectores del trabajo fueron inhabilitados por un año. Por un año. El delegado de la inspección del trabajo fue inhabilitado por un año. Seis acusados de la empresa pagaron ciento... creo que... ciento treinta y ocho mil pesos por dinero para no pisar la cárcel. La vida de cada uno de estos trabajadores fue compensada, ¿verdad?, según el Código Penal de Coahuila, porque no fue un crimen directo, ¿verdad?, por esa cantidad de dinero. Y a las familias, ni el gobernador de Coahuila, ni las empresas, les dijeron que podían esperarse, no ir por ese dinero, acusar a la empresa, etc., y que tenían un plazo de diez años. Les dijeron, o firman ahora, o ya no reciben la cantidad. Sin decirles que con la firma otorgaban el perdón a la empresa. Ni inspectores del trabajo, ni la empresa misma, ni mucho menos quien toque al Consejo de Administración. Si ustedes miran quiénes integran el Consejo de Administración de Grupo México, si ustedes miran en paralelo quién forma el Consejo de Administración de Televisa, si ustedes miran quién formaba el Consejo de Administración de Vamos México, de Malta Sabún, son los mismos. Son los mismos. Son los mismos. Germán Larrea, Poder Económico, Poder Minero, tercer hombre mágico del país, miembro del Consejo de Administración de Televisa, sus comisarios, de su Consejo de Administración, los mismos comisarios de la Fundación Vamos México, de Malta Sabún, esposa de Vicente José, los mismos. Ese es el nombre y apellido de lo que llamamos impunidad. No obstante eso, en este mismo foro, hace un año, en abril, dimos, con esto me callo, dimos a conocer el informe de la OIT que le da la razón a las familias. Reconocen, se tardaron tres años en reconocer, pero reconocen una corresponsabilidad. El Estado no hizo todo lo que debía y la empresa no cumplió como patrón. Esos son los responsables de lo ocurrido en pasta de cochos y los que hoy se siguen negando a dar los restos, hacer el rescate de los trabajadores mineros. En conclusión, creemos que no puede haber una ley ni una modificación a la ley minera que no amarre otra serie de cosas que puedan llevar justicia a la región carbonífera. Por ejemplo, las esposas de los trabajadores, las mamás de los trabajadores, los hijos de los trabajadores, no tienen interés jurídico para demandar. A la hora que fuimos a los tribunales mexicanos y les llevamos todas las cosas que he dicho y que van a estar ahí a la salida por si les interesan en dos informes.